Hola, soy Alfonso Hernández Ortiz de la Coordinación de Intercambios y Colaboración Académica. En esta oficina te apoyamos en la gestión de intercambios nacionales e internacionales, prácticas profesionales e internacionales y programas de movilidad en general que te ayudarán en el contexto de tener una experiencia internacional. Tenemos horarios de 9 a 6 de la tarde, todo en horario virtual y podrás contactarnos al 222-266-9488 extensión 302 o al correo intercambiosycolab.mx. Bienvenido a UBP. Hola, mi nombre es Elizabeth González Ángeles. Este es el Departamento de Intercambios y Colaboración Académica. En él te invitamos a formar parte de prácticas profesionales, servicio social y movilidad. El horario de atención es de lunes a viernes de 9 y media a 5 pm. Para mayor información comunícate a la extensión 524 o al correo intercambios.teh arroba vp.mx. En el Departamento de Intercambios y Colaboración Académica estamos para servirte.